¿Cómo se hizo la moción del Partido Popular y Izquierda Unión Conjunta al Pleno? ¿Cómo se hizo la moción del Partido Popular y Izquierda Unión Conjunta al Pleno? ¿Cómo se hizo la moción del Partido Popular y Izquierda Unión Conjunta al Pleno? Es decir, que si se quiere, se puede. Son excusas que pone el Partido Socialista para que una empresa que está pidiendo una cosa insignificante no se instale. Los motivos no son el giro. Si es que el problema es que el motivo no es el giro. Desconocemos cuáles son los motivos de esa negativa tan tajante en tantas ocasiones y en tantas comisiones. Y la verdad es que eso nos lleva a pensar algunas veces cosas que no vamos a decir hoy porque no tenemos cómo probarlo. Si lo tuviéramos, cómo probarlo lo diríamos. Entendemos que son excusas y que la diferencia entre el Partido Socialista y nosotros es la siguiente. El Partido Socialista es trabas, excusas para que vengan empresas a Linares. Y el Partido Popular lo que queremos es facilitar el camino a cualquier empresa que quiera venir de fuera a instalarse a Linares. Si hace falta, y ya lo hemos dicho por activo y por pasiva, hacer un acueducto, un puente, una obra de tal calibre para que se instale una empresa a Linares, la tendremos que hacer. Porque es que la situación que hay en Linares ahora mismo no nos permite hacer estos lujos. Ponerle trabas a una empresa para que se instale. Decía nuestro alcalde que los del Partido Popular éramos unos inútiles. Pero, en fin, ya sabemos que nuestro alcalde a lo que se dedica ahora es a viajar a Perú de mano de constructores. Y en Linares lo único que se hace es que las empresas se están marchando. Pues bien, por los inútiles del PP, con toda la educación y el respeto que me merece un alcalde, y más siendo el de Linares, del gachi, palabra que usan algunos y que no deberían usarla si no se siente con el corazón y si no es uno nacido en Linares, sobre todo eso, decía con toda la educación y el respeto que los inútiles del PP lo que hemos hecho es contactar con la empresa Lidl, intentar hablar con ellos. Nos ha costado bastante trabajo contactar con ellos porque la última vez que estuvieron en la comisión no nos facilitaron ningún teléfono para contactar con ellos. Y, bueno, pues tras llamar a varias personas, interesarnos por quién podía llevar el tema y hablar con la persona que estuvo en la comisión de ese día, que es la que nos explicó el problema, pues nos dicen que rechazan tajantemente volver a instalarse en Linares, que el sitio donde querían instalarse lo han desechado, que precisamente la persona que vino tenía mucho interés en que esta empresa viniera a Linares, pero viendo los baches, los obstáculos que se le estaban poniendo de una solicitud, que era hacer un giro porque ella entendía que ese acceso era el más adecuado para garantizar el éxito de su empresa, pues que sus jefes, sus jefes de arriba, pues que habían dicho que se olvidaran de Linares y que, bueno, pues que íbamos a perder la posibilidad de que esa empresa viniera a Linares y creara, pues no sé cuántos puestos, 10, 15, pero los que fueran, porque grano a grano se hace granero y grano a grano, pues también intentamos que mucha gente de Linares salga de la situación tan mala que tiene. Bueno, nosotros le pedimos, le rogamos, ya casi le suplicamos que volvieran a plantearse el tema de poder instalarse en Linares y nos emplazaron una nueva conversación telefónica, la que ocurrió el lunes, por eso lo hemos convocado en la mañana de hoy. Nos dicen que han hablado con sus superiores, que sus superiores han descartado por completo venir a Linares, pero que ellos van a intentar, por todos los medios, volver a ver otras ubicaciones para esa superficie comercial, otras ubicaciones que no van a ser precisamente la que anteriormente tenían prevista, en la que, si ustedes comprenden un poco las cosas, una empresa que ha sacado una licencia de obras, que se ha gastado, no sé si eran dos o tres mil euros, dice ahora que no se va a instalar, va a perder un dinero en una licencia de obras. ¿Por qué? Una empresa que quiere instalarse en un sitio se va. Pues, señores, por los obstáculos que se le ponen desde el equipo de gobierno y desde, entiendo yo, el alcalde de Linares. Esos obstáculos están impidiendo que tengamos puestos de trabajo estables en Linares y, bueno, pues estamos en lo que estamos. Pero, bueno, creemos que hemos hecho un logro, que es conseguir que en una empresa que ya había desistido de quedarse en Linares, pues que vuelva a empezar otra vez a pensar en ubicarse en Linares, pero en otra situación, en otra ubicación que sea, pues, bueno, pues más o menos lo que buscan. Van a empezar, por lo visto, a verlo, pero sin garantías de que luego su superior le diga, pues mira, pues no nos interesa. Pero, bueno, nosotros estamos intentando hacer todo lo posible e imposible, pero, en fin, que no tenemos todavía las garantías de que esto vaya a ocurrir. Su interés era la ubicación que tienen actual. De hecho, tienen una licencia de obra, una licencia de obra tramitada para hacer la obra. Pero ellos dicen, no nos podemos gastar dos millones de euros en hacer lo que es la nave, instalar la empresa, si no tenemos garantía de que el giro se va a ejecutar. Pero, aun ejecutando ese giro, nos dicen, es que esto es muy fuerte, dice, tampoco tendríamos la garantía, ni tenemos ya confianza, en que luego se fue a suprimir de nuevo. Es decir, porque yo lo estaba intentando localizar para hablar del tema, decir, oye, pedir la licencia, que después de haber solicitado en la moción y haberse aprobado, yo creo que ya no va a haber ningún problema. Pero es que nos dicen, bueno, nosotros pedimos la licencia, hacemos la obra, nos gastamos también ahí un dinero, hacemos nuestra nave. ¿Y quién nos garantiza a nosotros que luego no nos van a quitar ese acceso? ¿Quién nos lo garantiza? Hombre, yo no se lo puedo garantizar, porque nosotros no estamos gobernando. Es el equipo de gobierno el que se lo tiene que garantizar. Pero, ¿no les parece a ustedes muy fuerte que una persona del equipo de gobierno salga a dar una rueda de prensa a excusarse, diciendo que es que el líder no lo ha solicitado? Pero si usted lo que se tiene que dedicar es a rogarle, a decirle, no se preocupe usted que le voy a hacer un giro, no le voy a hacer 26, pero instale ese Linares y no se vaya de Linares. Eso es lo que tenía que hacer este concejal que ha dado esa rueda de prensa para excusarse de por qué no se instala el líder en ese sitio. Eso es lo que tenía que hacer y no excusarse. Es que yo de verdad esto es impresentable. Es que no se le pueden poner más calificativos. No se le pueden poner más calificativos. No obstante, espero y deseo que esta empresa no se vaya de Linares y ojalá, ojalá, pues tengan a bien poder buscar otra alternativa. Lo que pasa es que, como ya le he dicho, el director de zona, creo que se llama, no sé si es el director de zona, con la persona con la que hemos estado hablando, me dijo que no tenían tampoco mucha seguridad de que desde arriba, desde la central de ellos, pues le dieran luego el visto bueno a volver a ubicarse, porque llevan desde el año 2007 intentando establecerse Linares. Estamos en el 2013. Que una empresa venga a Linares desde el 2007 intentando ubicarse y estamos en el año 2014, perdón, había dicho el 2013 que estamos todavía al chiste del 2013, es que es muy fuerte, es que es muy fuerte. Pero es que me decían ellos, y estamos hablando más de la cuenta, me decían ellos, que cuando ellos hablan del tema del líder de Linares, la gente se echa la mano a la cabeza. Y han hablado con otras poblaciones de lo que le está ocurriendo en Linares, porque están estableciéndose en más sitios, y la gente decía, pero eso es incomprensible. Hay por ahí ciudades en Madrid, en un montón de municipios de Andalucía, que es que se matan, se matan porque vengan las empresas, y nosotros lo que estamos haciendo es echarlas, es que echarlas. Pero lo más grave es que, hace poco, no sé si lo vieron ustedes, nos gastamos 30.000 euros para que una empresa busque inversores para Linares. Pero bueno, que esto es un contrasentido. Esos 30.000 euros que hemos hecho, los hemos tirado a la basura, pues lo he visto. Ojalá vengan muchos inversores, pero es que no tiene sentido, de verdad. Estos señores de verdad llegan ya a un momento en que es que no, yo no les encuentro el sentido, no les encuentro el puntito, no les encuentro el puntito. Con toda la educación, el cariño y el respeto, que tengo algunos, ¿eh? Lo que pasa es que llega ya a un momento en que dicen que es que hacen hablar a las piedras. Hacen hablar a las piedras.